Bueno, ya pasamos la cena de Navidad. Aparece ahora a la vuelta de la esquina el Año Nuevo. Y para quienes estén pensando en qué preparar para la cena, les vamos a contar cómo están los precios de las carnes y cuáles son las mejores alternativas, porque como siempre, Dani Linares, lo que buscamos es poder ahorrar. ¿Cómo estás? Buenos días. Claro, ahorrar y comer rico. Son las dos cosas que tenemos que conjugar durante estas fechas de fin de año para no afectar el bolsillo. Por eso mostrábamos ahí de primera una de las opciones, quizás lo más económico, que puede ser una buena alternativa, la pulpa de cerdo, que tiene un precio hoy bastante atractivo para todas las personas. Ahí ustedes pueden revisar en la paleta el valor que tiene la pulpa de cerdo. Al precio minorista hay opción de mayorista, por ejemplo, para quienes se juntan, no en familia, y compran más kilos de carne por sobre 5 kilos. También hay negocios mayoristas en el carnicero. Estamos con Wilson, el jefe del local, para hablar precisamente de los precios. Que, imagino que en el último tiempo, no han ido tampoco variando mucho. Obviamente, antes de nada, muy buenos días. Creo que tenemos precios bastante accesibles para la fecha. Hemos mantenido los precios durante el año y, por lo tanto, hay muy buenas ofertas también a aprovechar las ofertas. Wilson, te hablaba de la pulpa. Avancemos para acá, porque, claro, hoy presenta un precio que es bastante asequible respecto a lo que se ve durante el año en particular. Estaba 3.998 el kilo, una carne que en general estaba del orden de los 5.000 pesos aproximadamente. Claro, nosotros esta semana tenemos la pulpa lo que nos oferta. Entonces, por lo tanto, aprovechar la oferta. Decirle a clientela, ¿cierto? Siempre aprovechar la oferta y ahorra. Eso es lo más importante para la gente hoy en día. Aprovechar las ofertas, que están muy buenas. Tenemos pulpa, costillar, ¿cierto? También tenemos carne y pollo. Para los que no están familiarizados con el corte, la pulpa, la tiro a la parrilla. Obvio, a la parrilla, al horno, al jugo, la puede ser de esta manera. Es un corte pura carne, ¿cierto? Entonces, donde no pierde nada prácticamente. Y otros cortes, por ejemplo, que son también para diferentes cocciones. Tenemos para carne a la olla, que hay gente que prefiere. Hay gente que hace asado también. Hay cortes de parrilla también de buenos precios. Sí, por supuesto. Tenemos el guachalomo, ¿cierto? Asado carnicero a 7.998. También tenemos la punta de paleta muy buena, ya sea para la olla, para la parrilla, para el jugo, ¿cierto? Y están 8.998. Son cortes muy buenos y económicos. Wilson, para quienes están ya pensando en el menú, buscar compras, adelantar también, porque, bueno, el comercio se revoluciona, digamos, previo a un festivo, más en este caso que es 31 y primero, feriado. Claro, compro la carne, la tengo que mantener en el refrigerador, la congelo. ¿Qué es lo más recomendable para esta semana? La idea es comprarla anticipada, ¿cierto? Y congelarla. Entonces, obviamente, el día anterior, bajarla del congelado, mantenerla dentro del refrigerador y luego, el día posterior, ¿cierto? Colocarla en temperatura ambiente para que se congele lentamente y tenga un buen tono. Ya, y para no ir rompiendo las fibras de la carne, la voy descongelando a poquito, ¿no? Con tiempo. Exactamente. Esa es la idea, porque si no, ¿cierto? La carne se compone el color, toma otro... ...otro color, entonces la gente dice, piensa que está mala, pero no. La idea siempre es bajarla del refrigerador hacia abajo del congelado, entonces, y lo puede pasar a temperatura ambiente. Perfecto. Ahí tenemos opciones. Por ejemplo, acá está la malaya de cerdo, que también es un corte que se puede hacer en la parrilla, lo pueden hacer relleno incluso, lo pueden envolver con algunos productos o bien a la pisa, ¿no? Que se está usando harto ahora hacerlo en la parrilla para ir condimentando y te queda bien contundente y bien rico. Claro. La malaya es súper buena, ¿cierto? Para la entrada, así, para el picoteo, como dice, para hacerse. Para hacer la previa, excelente lo que es la malaya de cerdo, una longaniza, ¿cierto? Para preparar un buen choripán y un costillar que tenemos ahora en oferta, 5.298, un costillar americano súper bueno, el cual, miren, se lo voy a mostrar. Levántelo nomás. Por supuesto, miren, espectacular, ¿cierto? Y está súper económico, solo acá en el carnicero, en otros locales. Oye, Wilson, y ahí con el costillar, sobre todo los cortes que tengan huesos, ¿en qué me tengo que fijar para obtener un buen corte o que diga, bueno, esto es lo que me conviene? Siempre la gente busca el costillar con costillitas, así que tenga costillas, no tanta cordura porque le gusta el huesito, chupar el huesito es bacán. Entonces, por lo tanto, es cierto, tenemos costillar americano, también tenemos costillar nacional, que es súper bueno, con más carne y mucho mejor así, ya con más carne. El nacional tiene más carne versus el otro, ¿no? Claro, el otro es importado, pero el nacional es súper bueno. Tenemos carne para todos los gustos y para toda nuestra clientela. Ya, o sea, es importante fijarse sobre todo los cortes con huesos, aquella diferencia, ¿no? Para quienes tengan el gusto. Precios y horarios, revisemos de inmediato, Wilson, para quienes están atentos, para que puedan acercarse a las tiendas. Mira, los locales mayoristas están abiertos ellos de 8 de la mañana a 19 horas. Los locales de talla partimos de las 8 y media hasta las 7 y media de la tarde. ¿Hasta qué día? El día 31. Hasta el 31, listo, ahí está. Horarios revisados ya para que puedan planificar y tener clarito lo que van a hacer para la cena de Año Nuevo y tener, por cierto, acceso a precios y cotizar para evitar también ser un gasto adicional para este cierre del año. Oye, sí, de todo, para todos los gustos, para todos los bolsillos también, todo lo que nos han mostrado ahí en pantalla. Gracias, Dani. Vamos a ver entonces qué cocinar para esta fiesta de Año Nuevo. No es fácil la decisión. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Sí. Gracias.